Grabo, para la gente ¿Cómo? Estamos haciendo lo que nos gusta hacer Que es comer en un parque Les cuento Que este es uno de los parques Más grandes de Europa Y en verdad es grande Pero para que vean como que no hay tanta gente No hay nada a nuestro alrededor Porque es gigante Como que no pasa la gente por la vía y No sé No sé que más Bueno hay unos dedos así que eran por ahí ¿Dónde? Hasta el sur Grabarnos Sale el sol y estamos bien Estamos en Tamprio ¿Por qué?